En cuatro semanas, la ocupación en el albergue temporal que instaló el Gobierno de la Ciudad de México, en el Bosque de Trahuac, para atender personas en tránsito, se incrementó más de 800%. De 18 migrantes en el primer día, pasó a casi 1.000, y de acuerdo con autoridades, este espacio tiene la capacidad de atender a 700. El número de personas que se quedan a pernoctar o que solicitan el espacio para dormir, pues ha sido variable. El fin de semana, como digo, llegamos casi a 1.000 personas. Se ha ido incrementando desde el primer día. Empezamos con 18, luego llegamos a 70, luego 150, luego 300, 500, 700, 800, y así hemos ido incrementando. Ha habido emergencia migratoria desde hace más de dos años, y bueno, siempre la sociedad civil somos las que hemos salido siempre al quite, a apoyar a todas estas personas migrantes que pasan por Ciudad de México. Sin embargo, en los últimos meses, la Ciudad de México se ha convertido en un cuello de botella. En los módulos del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, instalados afuera del albergue de Tláhuac, en un mes han realizado 7.000 trámites. Mientras, de acuerdo con estadísticas de la Comar, este 2023 ha registrado un récord en solicitudes de refugio. En tres años han aumentado un 40%. La nacionalidad con más número de solicitudes es Haití, seguida de Honduras, Cuba y Venezuela. Las personas salen de sus países por cuestiones políticas, sociales o de seguridad, y la mayoría busca llegar a Estados Unidos. Yo fui despatriada prácticamente de mi país por no haber votado el año pasado. En todo el camino hay mucha dificultad para que los inmigrantes lleguen a su punto, a donde quieren llegar. Hay abuso de autoridad, de la policía, de la inmigración. Lo hemos logrado pasar hasta aquí. No hemos avanzado más por ese mismo miedo a otros que nos pasen más adelante más cosas. Por lo menos al grupo de nosotros nos secuestraron y nos robaron. Perdimos todo. El pasado 20 de abril abrió sus puertas la Casa del Migrante en la Alcaldía Cuauhtémoc, aunque sin tantas visitas, pues a una semana de su inauguración se seguían haciendo adecuaciones. Ambos albergues gubernamentales, el de Tláhuac y Cuauhtémoc, abrieron para atender a las personas que comenzaron a asentarse en la Plaza Jordano Bruno, en la Colonia Juárez, y que estaban en espera de su trámite en la Comar. No obstante, estos espacios ya resultan insuficientes ante la emergencia migratoria. ¿Por qué no es suficiente el albergue que acaba de abrir la Ciudad de México, ni el albergue que acaba de abrir la alcaldesa? Porque toda la gente se está estacionando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces no hay ni la infraestructura, ni los recursos humanos, ni el albergue para poder atender a toda ese número de personas que llega aquí en situación de calle. Sí está muy padre de Tláhuac, está muy padre la alcaldesa, pero a nosotros no nos sirvió de nada que hubieran abierto esos albergues porque seguimos, seguimos recibiendo casi el mismo número de personas que hemos recibido desde hace aproximadamente dos años. Según la alcaldesa Sandra Cuevas, la casa migrante tiene lugar para 200 personas. No obstante, en el dormitorio principal hay alrededor de 40 literas, las cuales son utilizadas por mujeres y niños. Los hombres se quedan en casas de campaña en el jardín del albergue. Nosotros no tenemos problema con los migrantes. Esa línea discursiva que el gobierno de la Ciudad de México quiere construir es totalmente equivocada. A nosotros lo que nos gusta es el orden, es la disciplina, porque al final eso le va a traer felicidad a la gente. En el momento lo están remodelando, lo están adecuando. Lo que está en funcionamiento ahora es una habitación inmensamente grande, que la tienen adecuada con camas, con camarotes, con colchones muy cómodos, solamente para mujeres y para niños. Los hombres nos estamos quedando en un jardín que está al frente. La ventaja es que nos entregan a cada uno una carpa. Personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social detectó que las personas que llegan a la Ciudad de México tienen dos necesidades principalmente, las que solo están de paso y las que buscan quedarse en calidad de refugiados para trabajar. Porque mi meta era seguir hacia el norte, solo que igual soy un atleta de alto rendimiento y tengo oportunidades de poder jugar acá pelota profesional, como decimos en mi país, y bueno, estoy todavía canalizando, viendo qué respuestas me dan para yo poder tomar la decisión final. Necesitamos que nos entregan papeles, necesitamos trabajar porque la gente que viaja así, por todo el camino, por la ola, como se acabó su plata, no tiene para alimentar, no tiene para vivir, ¿me entiendes? Por eso ellos como inmigrantes siempre buscan un refugio. A la Ciudad de México las personas migrantes llegan agotadas, muchas de ellas con los sueños rotos. Aquí hacen los trámites para continuar, también se llenan de energía para seguir persiguiendo su sueño. México es un país bastante grande, pero hemos sufrido muchas cosas acá, tanto venezolanos, haitianos y nicaragüenses, ecuatorianos, todos los que venimos emigrando, hemos sufrido un poquito más acá en México.